Hola, soy Guillermo Mogrón y voy a locutar este vídeo con David Lafuente. Hola, soy David y aquí vamos a locutar un vídeo de calaveras, algo divertido y positivo. Vamos a poner la diversión de nosotros, las calaveras. Yo soy fan de los memes nihilistas, me encanta estos que... ¿Hay un género? ¿Cómo? ¿Hay un género de memes nihilistas? Claro, hay varios grupos de Facebook que se dedican solo a esto, a chistes, si los pueden llamar así, nihilistas y me encantan, soy absoluto fan. Tengo que explorarlo. Sí, sí, te lo tengo que pasar. Vamos a darle el play a este. Vale, pues nada, esto vuelve a ser Procreate, porque yo el trabajo digital que hago es muy... yo soy bastante limitado y me gusta este programa, es sencillote y... Qué guay porque no he visto ningún vídeo de Procreate, no tengo iPad y tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona y qué hacéis con... Sí. Esta es una captura directa del vídeo, así que es en tiempo real. Este dibujo tarde en hacerlo, pues lo tenemos aquí delante, una media hora. Y como puedes ver en la interfaz del programa, tiene eso, muy poquitos iconos. La galería es que tiene un sistema de archivos para los propios archivos de Procreate, porque como que los puedes guardar como TIFF, como PNG, como varios archivos, pero luego siempre te guarda el archivo como completo, ¿sabes? Todavía material para poder trabajar en el más. Ajá. Además, yo sé que a ti te gustan los interface sencillos, ¿eh? Sí. Es tu guerra contra el manga estudio y sus ventanas. Joder, la verdad es que cada vez que vuelvo con la frente marchita al manga estudio, os entiendo más porque es una herramienta increíble. Es increíble lo que puedes hacer con él. Pero es muy abrumador la cantidad de opciones y la cantidad de ventanas, la verdad. Te preguntaría, perdona, si estás trabajando con alguna referencia a la vista, pero es que los que no te conozcan, o sea, los que, obviamente, todos los que vean el vídeo seguramente conocerán tu estilo, pero los que no te habían visto dibujar en vivo no saben que eres el Kim Jong-gi de España, macho. ¿Cuál es el tipo? No sé Kim Jong-il, pero no. Kim Jong-gi, ¿no? Es el tipo este que dibuja como un plotter humano. Ah, sí. Ese hombre, además, es que lo hace con pincel, porque de vez en cuando también. Sí, sí, sí. Es una auténtica máquina. No, hombre, que nada, ya puedo. No sé. ¿Tú utilizas referencia? Yo sí, o sea, a ver, dependiendo del trabajo, pues sí es alguna cosa que necesitas por narices, pero sí hay veces que sí, cuando se te atasca algo o cuando, yo qué sé, los dibujantes no lo hacemos sabiendo, ¿no? No tienes por qué saber cómo es exactamente una boca de incendios de Brooklyn de los años 70. No, no, además cada uno tiene su proceso. Sí. Pero sí que es verdad que, hombre, para figuras, pues suelo usar poquísimas referencias. Pero para todo lo demás, coches, edificios, todo eso, sí suelo tirar de referencia. Además, a ti se te nota, tío, que tienes como una base de dibujo anatómico súper sólida. ¿Tú estudias Bellas Artes o cuál es tu formación? Pues yo empecé Bellas Artes, hice un año y me fui ahí corriendo y tenía que haber seguido, pues luego tuve que aprender por mi cuenta un montón de cosas que yo al arte prefiaba ahí, en plan, ¡ah, teoría del color! Paparruchas. Paparruchas, ¿a quién le hace falta? Y luego yo como un pringado ahí estudiándolo, hostia, por eso me sale mal todo. Entonces, sí, estudiar está bien siempre, la verdad. Y luego pues hice, yo creo que muchos hemos hecho bachillerato de Artes, ¿no? Y un año de Ilustración. Un año de Bellas Artes que no acabé y un año de Ilustración que no acabé porque los profesores, con las asignaturas aprobadas, se reunieron conmigo y me dijeron que me convenía repetir curso, que no lo había aprovechado. ¡Guau! Y a lo mejor tenían razón, pero no quise seguir. ¡Bah! ¡Rebelde! ¿Fue en Madrid también? Sí, sí, en la número 10. ¿Te has estudiado en Madrid, tú? No, no, yo estudié en... Bachillerato Artístico, no, en Asturias. No salí a estudiar fuera de Asturias. Estudié en la Escuela de Arte de Oviedo, que... ¿Qué tal es? Mira, los profesores... Supongo que es como estas cosas que, mientras estás allí, tienes una relación con ellos y una vez terminas la relación cambia porque ya no hay una jerarquía. Pero en general, en general muy bien. Y creo que hicieron un buen trabajo de mostrarte, pues eso, obligarte a probar técnicas y... Igual... Otras herramientas y otras... Eso es de lo mejor, tío, de cuando estudias. El que te obliguen a saber de tu zona de confort, que además la zona de confort, cuando estás aprendiendo, no sirve para nada, porque realmente no sabes nada. Exacto, es muy limitada. Tú tienes... Lo que tienes son gustos. No... Sí. No sé. Conocimientos reales. No es como que hayas probado todo y hayas dicho, no, me voy a quedar con esto. No, no, no. ¿Cómo mola lo que estás haciendo con la naricilla? Ah, ¿te gusta lo de hacer la punta aguda y todo esto? No... Te lo copio. ¡Adelante! Adelante. Una vez me dijo... Joder, Klaus Jansson, de entre todas las personas, ¿vale? Me dijo, vi una viñeta que hiciste en Spiderman, me gustó mucho, era un escorzo así, y tal, te la voy a coger. Y me dijo, hostia, esto es maravilloso. O sea, lo que he robado yo, queriendo o sin querer a otros autores, es como devolver algo, no sé, de alguna manera. Es decir, por supuesto, utiliza... Si ves algo que, no sé, que te parece interesante... Como mola eso, que se fijen hasta tal punto, no, ya que te lo tengan que decir. Está guay. Sí. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de conocer a Klaus Jansson o alguno de estos viejos profesionales? Qué va, tío. Solo he estado en San Diego, donde sí pude conocer a Howard Sheikin, porque además tengo amistad con el dibujante que le ha estado haciendo durante años los fondos y un montón de cosas. No, el tema existente es normal, es completamente normal. Y la verdad es que el tipo es así como muy... muy terminante, ¿no? Con la voz, muy... Te dicen las cosas y parece que te está diciendo obedece a lo que te digo. Y la verdad es que suele tener razón en lo que dice. A mí me cogió un par de páginas por banda sin yo pedírselo y me las crucificó muy a gusto y tenía razón en todo, además. O sea, que me sirvió bastante para aprender. Estuvo guay. Me gustó bastante la experiencia. Sí. A mí el Sheikin me parece... No sé, un tema interesante. Y... Es muy interesante cómo se expresa, ¿no? Lo que tú dices. Como con mucho aplomo, con mucha... Sí. Eso, es mucha seguridad. Mucha seguridad. Como si fuese un presidente del gobierno, por ejemplo. Este tono así como... ¿Sabes? Como solemne. ¿No dices tú? Sí. Puedes estar diciendo... Puedes estar leyéndome el menú del restaurante en el que estamos, pero me lo creo. Claro, eso es. Eso le pasa también a Nidladans, que luego he oído de todo el mundo que es muy amable, pero yo, de muy adolescente, conmigo no fue nada amable y yo me quedé ahí con las tiritas. Igual, igual la que le pillé... Sí, son esas cosas, ¿no? Un día malo. Que a veces se te quedan experiencias que has tenido cuando conoces a un autor siendo tú... No siendo un profesional todavía o siendo... Claro, yo estaba súper novato, fui a... O sea, Gijón, me parece... O sea, donde Gijón que había este hace años es el que llevaba a Arbesu. Sí, sí, seguramente coincidimos sin conocernos, ¿sabes? Muy seguro, seguro. Y entonces estaba en Nidladans ese año y me acerco yo ahí con mi granito de adolescente, con mi carpeta y le digo, pues ahí señor, a ver, me importa ver mis dibujos. Y me dijo, no. Y yo ahí con la lagrimilla, ¿sabes? En el ojo, pero por qué y tal. Y me dijo, because I'm honest, porque soy honesto. Bueno, esa es su realidad, no sé, pero qué putada. O sea, a ver, si hubiese sido honesto tampoco habría pasado nada porque mis dibujos en esa época apestaban bastante y lo lógico tampoco pasa nada si te lo dicen, si no te lo dicen muy mal y te dicen... O sea, por ejemplo, tuve una muy muy buena experiencia en Gijón también. Unos años antes, un par de años antes, que fue... Ese, un amigo y yo estuvimos allí y ese fue como nuestro... O sea, la meca de los salones del cómic a la que hemos ido, el recuerdo dorado, fue ese, porque fue el año que fue John Bustema y estuvo también Sergio Aragonés y estaba... ¿Cómo se llama? Seguro que te gusta. Un dibujante que hacía X-Men con un estilo súper limpio que era muy conocido por dibujar a Lockheed y a Gata Sombra. Paul Smith. Paul Smith, eso es. O sea, me mola mucho como dibujaba. A mí me mola mucho como dibujaba Paul Smith. Sí, sí, es fantástico. Y estaban, pues estaba Paul Smith, Aragonés, Bustema, no sé si había más gente y molaba mucho porque Aragonés y Bustema eran como dos versiones en el multiverso de cada uno de la vida del otro, ¿no? Aragonés decía que a él le hubiese gustado dibujar mejor, mejor académicamente, entiendo. Ya, eso me lo... Claro, y Bustema decía que a él le hubiese gustado dibujar humor y entonces encima iban juntos a todos sitios porque Aragonés le iba traduciendo y entonces pues estaba muy bien. Qué curioso. Y sí, molaba bastante. Hacían ahí un dúo curioso por qué me mola la boca, tío, que estás haciendo al... Me gusta, le acabé cogiendo el punto al entintado digital en el Procreate porque tienes como poco control, o por lo menos yo. Utilizo el el pencil este de... Sí, viene con tu propio el Apple, ¿no? No, esto es el iPad, esto es el iPad Pro y tienes que comprar aparte el pencil de Apple. Apple, tenéis eso. Sí, no está mal de precio el iPad Pro es una pasta pero el pencil creo que son 120 euros. Y está muy bien de sensibilidad y todo esto. Supongo que tú si tienes... Si estás muy acostumbrado a la Finti y a la sensibilidad y la variedad de trazo que te da igual lo ves limitado. Pero yo que venía de igual utilizar una Wacom o muy poco la Finti que tenía vieja que era una de estas pequeñas. Yo tengo una Finti que es la más pequeña la de 12 pulgadas o sea que igual el lápiz que yo tengo no es el más fácil de todo. Pues mira, igual el pencil este te añade no sé, portabilidad, ¿sabes? Creo que con el iPad es lo de llevártelo al sofá, lo de llevarlo de viaje para poder no para trabajar igual siempre pero para resolver un trabajo en un momento dado. Sí, tienes que visitar a tus padres y sabes que te puedes llevar el trabajo contigo y estás ahí totalmente vendido. Yo literalmente tuve que estar en un hospital en una ocasión por un familiar y me llevé el iPad y estaba trabajando en una portada gigante y todo esto. Claro, no es ideal porque no comes a estar en el hospital haciendo otra cosa que no sea preocuparte de lo que es. Bueno, pero estás haciendo esa bien, estás en compañía y estás trabajando. Sí, y es como que a mí el entintado me gusta hacerlo muy muy controlado y por eso utilizo rotuladores y muy poco pincel y el entintado digital es como que no puedo controlarlo y queda un acabado, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, la barbilla esta, esos trazos más gruesos, esos trazos como un poquitín discontinuados que terminan en gruesos pero no hay una no hay una progresión en grosor hacia el siguiente trazo sino que ya es ya es fino. Esas cosas me parece que tenían un resultado interesante. Sí, es bonito porque a mí lo que no me gusta de algunos dibujantes que dibujan muy limpio es cuando que se nota mucho cuando vienen de animación que es verdad que hay gente que le gusta pues yo lo entiendo pero tienen tendencia a hacer un trazo como muy continuo como como el trazo de un fotograma en cambio yo creo que cuando haces una disfacción o haces cómic tiene más tiene a veces gracia a eso y otra vez tú estás dando una textura con el tipo de trazo y estás intentando también pues que se note que no todo es un contorno que no estás repasando el contorno sino que estás dando la textura de en este caso el hueso entonces está muy bueno es interesante que menciones lo de dibujantes que vienen que han tenido experiencia en animación y tal y como separan a los personajes de los fondos como a veces me da la impresión de que tienen algunos problemas para integrar hacer que funcione como una escena y no como personajes y un fondo no sé exactamente ponerle el dedo en qué pero también hay otros dibujantes yo que sé mismomente John Madreira que son artistas que tienen tanta capacidad o le ponen tanto esfuerzo atención a los personajes que en el contexto de viñeta en el contexto de página hay algo que no funciona exactamente igual que por ejemplo el trabajo de no sé un Scott Collins o un John Bustemar ¿sabes? Ya tú lo que dices es que son tan buenos de alguna manera están haciendo una ilustración tan bonita que de alguna manera está fallando la lectura porque si te paras tanto a ver un dibujo tan espectacular estás haciendo que la lectura como que se frene ¿no? Por eso yo pienso que no siempre tienes que meter toda la carne en el asador todos los detalles en todas las viñetas a veces tienes que dejarlo para la viñeta importante o el gesto importante o la space o lo que sea Sí desde luego tú lo has descrito con muchas palabras que lo sepas no quiere decir que sea capaz de hacerlo siempre que quiero yo tampoco o sea es una de esas cosas que puedes tener el conocimiento pero son cosas muy al final muy sutiles que cuesta verlas cuesta evitarlas o reproducirlas cuando estás eso con fechas de entrega trabajando en algo Yo pienso que lo hemos visto por ejemplo también en la época en los 90 en Image era un poco que cada viñeta fuese que la pudiesen poner en un cromo ¿no? dorado Sí Sí Sí, sí eso que no no era buena narrativa en ese sentido que el cómic es otra cosa Creo que ese es un efecto secundario de la de la industria que tienen los americanos los americanos vamos a acotarlo porque estamos penalizando un poco Sí y a ver si te gusta el cómic te gusta el cómic Sí, sí, sí los americanos es como hay un culto al personaje o sea los títulos el título de las series es siempre el nombre del personaje ¿sabes? Sí Sí y entonces la importancia y la valía de de un artista está a veces muy relacionada con la capacidad que tenga para ilustrar ese personaje bien que el resto no le vaya tan bien es otra cosa no sé sé que es de mal gusto No, no, no tienes razón porque tú sabes que siempre en la industria del cómic de superhéroes no te lo dicen explícitamente pero sí buscan un poco el eye candy el que seas capaz de dibujar gente guapa y que haya por lo menos una viñeta que sea bonita o sea que sea que lo puedas extraer como pues eso no para un cromo eso hace falta pero sí una portada es el money shot es lo que va a vender claro pero a lo que más eso es pero me refería a que en la época de los 90 como que se exageró eso y todo tenía que ser cada viñeta tenía que tenía que ser eso sí hubo una celebración muy exagerada a la vez yo recuerdo en los 90 claro yo no leía no soy lector de los superhéroes de la niñez ni nada de eso estaba ocupado leyendo mangas y los españoles y entonces cuando llegué a los 3 de superhéroes en la adolescencia o casi más tarde aún y lo que me llamaba la atención era el material que estaba haciendo ya sé Hellboy Starman Madman de Mike Alvarez y cosas como más hacia los extremos de sí en los 90 yo bueno a mí mi Nola como que fue mi mayor influencia en esa época me tenía totalmente loco y me acuerdo de ir a las librerías con un par de amigos del barrio que compraban cómics y todos que compraban cómics de Max Farrell de Diesel que algunos tengo yo también y de hecho les he dado un poco más de valor con el tiempo y me parecían me parecían horribles y ellos no entendían sé me acuerdo me acuerdo de un colega mío viendo haciendo que compré un cómic de Spaffer y el ratonero gris de Nola y riyéndose de que Nola la había dibujado tres pelos nada más en la barba ¿no? ¿sabes? como diciendo puto parguelas ¿sabes? a lo mejor la típica imagen de Stein es que habían dibujado diez mil pelitos ¿sabes? todos en fila en la bardilla qué maravilla cosas de estilo por cierto si quieres termino la anécdota que me he ido por las ramas de lo de Bufón con Busema no, sí he sido yo que me he ido por la rama me parece pues ese año había una exposición además de originales de bueno, no solo de originales claro, es que también estaba imitado de caer aquí dinosaurios de unos reptiles de sur ah, de más sur sí sí estaba muy chulo qué bonito y entonces pues me acuerdo ir a la exposición que era bastante flipante y más cuando estás empezando de repente ves por las páginas lo típico que usamos de usar cinta blanca en algunas cosas para corregir y tal que cuando estás empezando ves un original y te flipa mucho y estaban en el en el museo Aragonés Busema y compañía y como estaba lloviendo que es muy típico de allí de Asturias pues no podían salir y entonces pues se quedaron una hora hablando con nosotros y mira que Busema tenía fama y la tenía allí y la tenía también entre los fans de ser muy seco muy serio hombre, era un poco serio también porque sí le había alguna respuesta un poco seca pero con nosotros con este amigo fue súper amable y el tipo nos pidió ver los dibujos los pidió a él fíjate el tema y nosotros con unos dibujos amateres poco o sea súper limitados y el tipo dándonos consejos consejos válidos además que consejos que todavía los tengo a día de hoy como de me acuerdo que nos hacía con la mano así como de al ver las billetas como diciendo varía el ángulo de la cámara aléjate acércate como consejos básicos de narrativa que le podría dar a cualquier dibujante en cualquier medio prácticamente un comito europeo americano manga de narra pero no aburras no sé un tipo a mí me pareció muy guay o sea que qué bien qué buen momento qué buen recuerdo sí mira yo tengo otro tengo un recuerdo de y es que este fue curioso no sé si te acuerdas de este dibujante pintor que durante una época cuando Marvel Zombies se hizo muy popular Arthur Swigans sí que luego en redes sociales al menos empezó a ser como muy muy denostado porque al parecer estaba como muy pagado de sí mismo y todo eso no lo sabía bueno se convirtió como en una especie de de broma recurrente porque aquí perdón aquí estás o sea cogiendo una parte de lo que tenías como lápiz y en vez de dibujarlo lo estás añadiendo a la tinta porque te ha gustado sí me gustó como habían quedado estas líneas estos huecos en la en la la tinta no exactamente negra y y esas manchas y dije bueno voy a recuperar esto en lugar de simplemente al final como ves estuve de relamiento en un montón y probablemente hubiera sido más sencillo hacerlo otra vez pero no pero es un buen es un buen consejo para el que vea este vídeo yo creo que esté empezando a dibujar lo que sea que hay veces que tienes es muy importante a veces quitar lo que sobra pero también hay veces que tienes que tener la vista para un accidente afortunado o un trazo que quede interesante mantenerlo ¿verdad? sí una cosa que a mí no me gusta por ejemplo de los programas digitales que no uso nunca es los lápices que son de lápiz un lápiz digital utilizo siempre los pinceles de pincel de tinta incluso para hacer el lápiz y claro eso por ejemplo te abre posibilidades como esta para decir mira esta parte de la figura está resuelta ya en el lápiz necesito repasarla después en la tinta pero a la vez conocerte lo suficiente es un proceso conocerte lo suficiente como para decir no sé que no voy a ser capaz de resolverlo todo de primeras de hacer un Kim Jong bueno, bueno lo haces más o menos a veces vuelve a la anécdota que te he contado ah sí Arceo Soledad vale el caso es que estábamos en una escena en Avilés y yo era que ya no tenía creo que tenías nada indicado o algo así ¿sabes? y se trata con cierta con cierta frialdad a los novatos cuando cuando estás empezando y no tienes no tienes nada demostrable y recuerdo que acabé sentado en frente de de Sweden por casualidad y estuvimos charlando casi toda la cena y fue muy amable contando anécdotas y hablando ni siquiera le enseñé mi trabajo ni nada por el estilo pero fue no sé me quedó como un recuerdo de no tendría por qué haber sido amable no ver a nadie más pero no fue y eso es interesante sí la verdad es que eso se agradece un montón sí sí a la vez temprana se te quedan cosas cuando ahora viene algún dibujante así yo qué sé que está empezando que quiere hacer cómics pero exactamente no saben por dónde ir o lo que sea o te dicen que eso que asumieran tu trabajo es abruma que te digan que te digan algo así y a la vez es como joder espero poder decirles algo que les ayude igual se olvida el momento que que salgan de aquí pero igual es algo que pues como la anécdota que acabas de contar tipo igual es algo que les ayuda y a lo que vuelven durante años si es que se acaban dedicando a esto claro sí un poco de responsabilidad sí que se tienen porque pasan desde fans tú ya lo has visto estás en una convención y tienes gente que mira tu trabajo y te conoce hay de todo pasan unos padres preocupados porque su hijo solo dibuja sin parar y no hace nada y ¿tú crees que de esto se puede vivir? no es como lo de ronso la gente se nos miran hacia arriba y me dicen ¡sálvanos! ¡no! lo único que no controlo claro es que como no controlo el programa imagino que tú estás aquí haciendo tienes una capa en la que estás haciendo dos efectos de ahora pero claro yo no veo no veo capas imagino que se pueden ver ¿no? sí veas en el a la derecha tienes cuatro iconos el pincel en el que puedes elegir los pinceles luego uno que es para un dedo para emborronar obviamente luego están las capas mira justo si uno dice que están abiertos ahí los pinceles sí los pinceles también son tienen tienen con un batallón de ellos pero yo me hice una carpeta con los diez más o menos que uso habitualmente ya ya con los tamaños también más o menos que lo uso si te fijas a la izquierda del programa tienes dos barras una es para ajustar el tamaño el rosor y otra la de abajo es para la opacidad ajá con el botón todo muy muy fácil de usar con el botón de enmedia ese lo utilizas para seleccionar colores si presionas con un dedo y seleccionas con el pincel con el lápiz con el eye pencil este coges el color cuando estás coloreando este programa está más bien enfocado a cincera pero claro bueno vale 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 ya lo ya lo ya interesante la verdad luego las capas también tienen los mismos modos de que photoshop sabes el modo pantalla overlay etc entonces puedes jugar con eso tiene limitaciones en cuanto al tamaño de los archivos tú puedes trabajar a 600 puntos y a un tamaño bastante grande sabes desde luego no hay ningún problema pero cuanto más tamaño y resolución menos capas puedes utilizar ya claro se empieza a atascar ahí eso no es que te dice tienes un límite de 4 capas ya entonces para entintar bien y para colorear regular para depende por ejemplo mira estoy trabajando en una portada para valent que es cuadruple empezó siendo triple y luego se convirtió en cuadruple y está a 600 no me daba no eran demasiados píxeles de a tamaño de el tamaño de imprenta y a 600 era demasiado entonces he tenido que hacerla creo que son a 400 350 o así claro estás por encima todavía del límite y eso va bien pero tienes cuatro capas entonces cuando estás haciendo un dibujo tan complejo se te queda un poquitín limitado pero claro el truco está en igual ese tipo de ilustración el procreate no es para hacerlo y el ipad tampoco pero puedes hacerla en cachos y yo tú trabajas la página entera yo vengo de trabajar medias páginas siempre entonces lo de dibujar en trozos y luego hacer un collage no es o sea es algo es algo importante que son capaces de hacer eso y a mí eso nunca me ha costado mucho aparte de que me gusta bocetar la página completa al principio tengo que ver bien cómo funciona de eso incluso no consigo que me funcione eso de ir a cachos ni siquiera en las ilustraciones joder tío ahora estaba probando hacer hace poco una le había prometido a Acuña que le iba a compensar de una broma que le gastamos un poco así le iba a compensar con un dibujo y hostia lo tengo atascadísimo entonces lo tengo lo típico de venga voy a probar hacer la pose esta en otro papel juntarlo entonces tengo que pongo más arriba más abajo hostia y yo noto ahí que ya no está fluyendo y me cuesta muchísimo eso necesito que vaya todo a la primera no lo entiendo es entendible si te digo la verdad todo esto lo cogí de Carlos Jiménez lo vi en una exposición de Paracuellos en Barcelona hace un montón de años me di cuenta de que los originales estaban partidos por la mitad y entonces dije a ver realmente puedes hacer lo que el programa que guapo te ha quedado tío gracias la pieza final es ah esto ya se ha acabado bueno vamos a seguir claro no pasa nada si quieres hablamos un par de minutos más un par de minutos más no sé ponemos luego un video si tienes algo o pones un par de memes en mi lista perfecto ponemos memes en mi lista tengo unos gifs de llantos que son maravillosos perfecto yo también tuve una charla con Jiménez y aparte sobre sobre el tema de tamaños también me dijo una cosa curiosa porque eso también fue en esa época yo ahí muy muy novato que iba ahí enseñando mis carpetas por todos lados y entonces me yo había empezado haciendo páginas súper grandes porque había oído que en el mercado americano se hacían así muy grandes y entonces me dijo que porque no trabajaba más pequeño luego con el tiempo no le he hecho ni caso pero pero me explicó que a él le parecía mejor porque controlabas más lo que lo que estabas haciendo trabajar en el tamaño real final para hacerte una idea más adecuada de lo que de lo que tenía el lector delante que por ejemplo Altuna trabajaba a Dina 4 todo las páginas con todos los detalles y esas cosas que no eres todas eran así pequeñitas o sea ya es que al final tienes que encontrar la forma en la que tú estés cómodo o sea tienes que tienes que estar cómodo tienes que dar con el acabado que tú que a ti te sea interesante hacer que encaje con tus gustos y tal eso claro incluye el tamaño en el que lo dibujas la reproducción es una cosa el tamaño y la forma en la que lo dibujas es otra completamente diferente porque está relacionado claro de acuerdo cuando leí acerca de no sé si recuerdas You Are Here una obra de Kyle Baker de los 90 vale sigue en Kyle Baker pero no recuerdo la obra vale ese teoreo lo publicó Vértigo y era una especie de novela gráfica cuadrada no tanto primero tengo por aquí pero no sé dónde está la misma los personajes estaban dibujados aparte en papel de fotocopia básicamente uno de 90 gramos o de 80 gramos con pincel y luego los fondos eran 3D pero 3D de 1996 o 97 o sea tenía su aquel buena pero no me suena que fuese cuadrado el formato igual es quizá lo del fondo es entre un mar de un álbum puede ser a ver lo hizo en el moría media noche también que era más finito ese lo hizo como el año siguiente así puede ser Jorge es interesante es un sentido muy curioso pero claro para mí de aquella me rompió la cabeza muchísimo pensar que que no se hacía que no había una forma correcta descubrir que no había una forma correcta de hacer los originales es como hazlos como tú veas sí yo eso eso lo saqué un poco de cuando yo trabajé en animación que había cuando había correcciones y había algo que sucedía muy rápido muchos animadores viejos si funcionaba de jalón claro sabes los típicos memes estos que son muy populares desde hace años de parar un fotograma de la animación de una serie de Spider-Man o de la que fuese justo donde el personaje o Bar Simpson de repente está como mal dibujado con la muñeca rota o la cara como rara pero es que todo eso en animación es el pan de cada día no pasa nada de hecho esa es la gracia de la animación lo que funciona es el movimiento si el movimiento funciona si tú cuando lo ves el movimiento te parece bien da igual que entre medias tú parándolo hayas hecho un brazo con el codo descolocado desde luego desde luego es un poco como lo que decíamos en el cómic que no necesariamente tiene que ser todas las todas las viñetas un home run con el personaje perfectamente renderizado con todas las sombras etcétera claro también saber saber cuando dar el do de pecho y cuando no es es difícil y se sabe con experiencia sí pero como he dicho antes no quiere decir que lo sepamos yo por lo menos no que lo haga siempre pero sí soy consciente de que es importante y desde hace años soy cada vez más consciente de que es importante sobre todo en un cómic si es un cómic tranquilo también vas a necesitar ciertos ciertos giros visuales para mantener la atención pero sobre todo en el cómic de superhéroes que es básicamente un cómic de acción a mí me parece que es súper importante el contraste igual que el contraste cuando estás dibujando aunque sea por instinto sabes que si lo haces todo con mucho detalle es igual que no dar detalle a nada o si todo lo haces muy curvo pues necesitas alguna recta de vez en cuando para compensar en el cómic de acción yo creo que es también importante eso que si tú quieres que una página o una billeta sea espectacular no pueden ser espectaculares las 20 billetas previas porque entonces no lo va a ser sí cuando todo es espectacular nada lo es eso es ese es el problema que tiene Michael Bay o sea si todos los planos son contrapicados máximos con muchísimo movimiento entonces eso es es como si tienes un batería o un guitarrista que empieza el tema al mil por mil y lo acaba al mil por mil entonces pues ya el oído al final te hace bloqueo y solo oyes un muro de sonido claro claro necesitas que haya un momento de frenada de aceleración de contraste al fin y al cabo que es lo que tiene gracia en narrativa en cómic en dibujo en música en sí en todo pienso yo sí la disciplina artística es eso es saber dar ritmo saber cuándo hacer y cuándo no hacer bueno se queda fantástico voy a poner el meme más nihilista posible para acabar por favor una tumba algo así exactamente una tumba saliendo algo rosita adentro no sé taylor swift bueno me alegro mucho de haberte ayudado tío y muchas gracias te lo ha pasado genial tenemos que hacer más locuciones juntos tío sí tío cuando quieras chau 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 Gracias.